San Petersburgo, Rusia, ayuden a las mujeres iraníes a acceder a los estadios, fue la consigna que un movimiento que reclama el derecho de las mujeres a asistir a encuentros deportivos en las dependencias iraníes lanzó durante el partido entre Irán y Marruecos en el Mundial de Rusia 2-0. La pancarta durante el partido de Irán contra Marruecos, AFS, este viernes. En las inmediaciones del estadio antes del partido disputado en San Petersburgo, una activista de este movimiento desplegó la pancarta, para representar a las mujeres iraníes que no pueden acceder a los estadios, explicó a la FP una representante del movimiento Open Stadiums. En el estadio, donde Irán se impuso por 1-0 también fue expuesto otro lienzo. Las autoridades religiosas de la República Islámica prohíben que las iraníes accedan a los partidos de fútbol, estimando que deben ser protegidas de este ambiente masculino. La pancarta durante el partido de Irán contra Marruecos, AFP, fue el 5 de octubre de 1981 la última vez que las iraníes pudieron ver un derbi, explicó el movimiento en su cuenta de Twitter, en referencia al famoso partido entre Persepolis-Esteglal, que es la cita deportiva del año en Irán. Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, evocó el tema cuando viajó a Irán, lo habló con el presidente Hassan Rouhani pero también con las autoridades religiosas, había explicado antes del Mundial Rusia 2018 la exdeportista alemana Silvia Senk, miembro de Transparencia Internacional que también pertenece al Consejo Consultivo de la FIFA sobre los Derechos Humanos. Esta nota incluye información de AFP en esta nota.